¿Qué es Pablo Tenisio Frayle González? Mi nombre es Pablo Tenisio Frayle González, soy trabajador de la empresa cárnica Campofrío Food Group. Mis inicios como representante de los trabajadores han sido fruto de la casualidad. Después de 22 años que llevo en la empresa, llevo 12 como representante de los trabajadores y actualmente soy miembro del comité de empresa, soy delegado de prevención y soy secretario del comité europeo de Campofrío Food Group. Este es un poco el trabajo que realizo habitualmente. Pertenezco a la sección de secaderos de producto curado y nuestra misión aquí es recoger el producto que se hace en la sección de embutidos, producto fresco y ahora lo trasladamos en armazones a los secaderos para su curación. Su curación aproximada suele ser un mes. Eso es más o menos la labor que realizamos. Estos son los secaderos naturales donde se seca el producto. Habitualmente tenemos una media de 300 toneladas semanales. Es lo que más o menos hacemos de producto curado. Eso lo multiplicamos por 52 semanas y dan unos cuantos kilos al año. Eso es más o menos la actividad que realizamos aquí en los secaderos. La situación dentro de mi empresa es una situación muy sindicalizada. Las relaciones laborales marcan nuestro día a día. Mi labor paralela, tanto de representación en la planta de trabajo como en el sindicato, el sindicato es un órgano que de apoyo y de consulta de los representantes de los trabajadores. Es decir, el sindicato tiene la función clara y específica de asesorar, de formar y sobre todo de tenernos al día en materia de normativa y legislación. Los problemas más relativos que tratamos en los comités de empresa y sobre todo en la planta en la cual trabajo son problemas cotidianos de flexibilidad, de calendarios y temas sobre la salud laboral. Dentro de lo que es la salud laboral, los problemas en los que nos encontramos, al ser un sector como es el sector cárnico tan físico, nos encontramos problemas de ergonomía, problemas de cargas y sobre todo nos encontramos con la intención de las empresas de abaratar siempre costes. Abaratar costes y más producción, producción y producción. La actividad se pretende subir y siempre tenemos que estar controlando lo que son los métodos de trabajo, lo que son los denominados topes. Tenemos que estar vigilantes y controlando de que dichas actividades no sean subidas, ya que con ello trastocan los emolumentos económicos que se lleva el trabajador a casa y también trastocan lo que es la convivencia dentro de lo que es la planta. El valor añadido que dan los comités de salud laboral al propio comité de empresa es importantísimo porque las condiciones en las cuales se rigen los destinos de los trabajadores y sus propios métodos de trabajo han de ser revisados para evitar accidentes e incidentes. Problemas comunes que tenemos que resolver los representantes de los trabajadores son temas de nóminas, temas de licencias, temas de lo que digo un poco de la normalización diaria. En principio los recursos que tenemos los representantes de los trabajadores en las empresas y los centros de trabajo en el sector cárnico y en Campofrío en particular son los que marca la ley, lo que marca el Estatuto de los Trabajadores, lo que marca la LOS, que es la ley de la libertad sindical y lo que marca la legislación vigente. El desafío más importante que estoy llevando actualmente es el de ser secretario del Comité Europeo de Campofrío Futurú. Realmente todos sabemos lo que es un comité europeo, que es un órgano de representación y de consulta en la cual se tratan temas transnacionales y se tratan temas de información, dónde va la empresa, hacia dónde caminamos, qué son los proyectos próximos, qué resultados ha tenido la empresa. También tratamos temas que pueden considerarse negativos en el sentido de que se habla también de plantas cerradas, de despidos. El sector cárnico tiene carencias y carencias importantes. En una sociedad moderna hay que dejar claro todo el tema medioambiental, hay que dejar claro todo el tema de la desigualdad, de la igualdad. El hombre y la mujer en el sector cárnico tienen que ser iguales y sobre todo tenemos que pensar que en los próximos años es un reto importante porque se abren grandes mercados, como puede ser el mercado asiático, como puede ser el mercado norteamericano y tenemos que tener claro que tenemos que ser punta de lanza en todo lo que es lo relativo al sector cárnico. Gracias por ver el video.